... Estamos hoy aquí con todos estos vestidos que tenemos ahora... ...bueno, para ofrecer a todas estas novias que quieren casarse... ...quizás con un vestido que no se pueden permitir... ...pero bueno, a precios asequibles. ¿Puedo hacer la pepa que lo pongas mal aquí en la pepa? Llevo dos semanas con este tema... ...está teniendo muy buena aceptación, la verdad... ...y bueno, la verdad que estoy súper agradecida también... ...a todas las chicas que me han escrito, que me han llamado... ...para ofrecerme su vestido para un posible alquiler. Bueno, nosotros realmente no nos volvemos a encontrar... ...nos hemos estado juntos después de Boda Aventura... ...hemos mantenido un grupo bien grande de todos los profesionales... ...que nos hemos mantenido en contacto y continuamente... ...dándonos ideas y apoyándonos unos a otros... ...en pequeñas cositas... ...y entonces entre todos hemos comentado... ...por qué no hacer publicidad entre todos... ...por qué no hacemos decoración. Una tarta de bodas... ...¿quién no se acuerda de su tarta de boda? De su mesa dulce de las bodas... ...que es la que siempre mostramos en las fotos... ...entonces qué mejor que decir... ...bueno, mira... ...ha llegado a la isla... ...delicita y fuerteventura... ...vale... ...es una apuesta de repostería creativa... ...con los sabores de siempre. Todo esto自己 podría decir... ...es una del pasarte.. ...espérfluo, creyeno, casi... ... subscribed a este punto... ...eas veremos... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.